Una peligrosa banda de delincuentes que se hacían pasar por miembros de la Policía de Investigaciones para cometer sus delitos, fueron detenidos por personal de la PBI de Osorno luego de robar un camión con más de 15 toneladas de queso, avaluados en 39 millones de pesos, en la Ruta 5, Sector Pellico, en la cercanía de Osorno. Los delincuentes son tres personas, un ciudadano de nacionalidad colombiana de 37 años con residencia en Santiago, un chileno de 31 años con residencia en la región metropolitana y un adolescente de 17 años con domicilio en Osorno. Los sujetos utilizaron un automóvil robado al cual instalaban balizas de color azul para hacerse pasar como miembro de la PBI y luego cometer sus delitos. El personal de turno de la Brigada Investigadora de Rodos el día de ayer adoptó un procedimiento por robo con intimidación que afectó al conductor de un vehículo de transporte de productos lácteos, específicamente queso, que se traslaba a la ciudad de Santiago. En horas de la mañana, como señalé, del día de ayer, este transportista fue interceptado por cinco sujetos desconocidos a los tres cubiertos que se movilizaban en dos vehículos y simulándose el funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, lo obligan a detener el vehículo para posteriormente hacerlo descender del móvil, subirlo a uno de los vehículos que se transportan estos sujetos y posteriormente huir del lugar con el camión, con la especie señalada recientemente. De acuerdo a los informes policiales, los detectives se encontraban periciando el vehículo que los asaltantes habían dejado abandonado bajo el puente Pilmayquén cuando observaron a dos personas en actitudes sospechosas en las inmediaciones del área donde trabajaban. El fiscal dispuso que el personal de la VIRO se hiciera cargo de la diligencia. Es así como a la entrevista tanto del imputado como de la víctima se obtuvieron valiosos antecedentes que permitieron obtener la individualización y detención posteriormente de dos sujetos más partícipes en este delito, los cuales fueron detenidos en horas de la tarde del día de ayer en el sector del puente Pilmayquén. Según lo señalado por el chofer del camión que había salido desde Purranque con el cargamento de quesos, fueron cinco los sujetos que participaron del atraco, ante lo cual se siguen haciendo las indagatorias para establecer la ubicación de las dos personas que aún permanecen prófugas.